Música El famón fue para abajo, subió y lo vi Música No veo la mosca Música 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 Y estaba, subió y yo estaba jalando, jalando, jalando Y subió tan rápidamente que corrió la línea cuando lo comió Para que yo no estaba frieto, me entienden? La línea Y yo subí aquí y también estaba dándolo lo más rápido que puedo para chuzarlo bien. Sabón con mosca en Colombia. ¡Gracias! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Está grande, está grande, está grande, está grande Sí Yo lo vi pasar Vamos, excelente. Vamos, excelente. Vamos, excelente. Vamos, excelente. Vamos, excelente. Vamos, excelente. Vamos, excelente.